¡Vamos a la primera de nuestras águilas! ¡Pues está! ¡Pues está! ¡Pues está! ¡Pues está! ¡Pues está! Bueno, vamos a mirar todos donde ella está mirando por lo que parezca que la águila se encuentra muy, muy lejos y ya puede llegar aquí en cuestión de segundos ¡Uh! Bueno, ya llegando rápidamente tenemos a Martian Maquette intentando tapar a la estinadora una y otra vez como si se mataste de una de sus brazas Bueno, vamos a darle este fuerte aplauso y se aprobó a Isla de Igual a Poder China Bueno, nosotros vamos a seguir un poquito más con nuestro grupito de Wiltre también volando junto al Topilote Rey tenemos a nuestro grupito tenemos a nuestro cantante Jaura o Aura Galli ¡Vamos! Bueno, a los Topilotes Rey como decía, ellos tienen estos colores tan llamativos en la cabeza